bienvenidos a otra reacción más mi gente estamos súper activos y con un vídeo que estaba esperando muchísimo alex row y cnc oh baby bueno mi gente te pido por favor que des un like suscríbete activa la campanita de notificaciones si te gustan estos vídeos te voy a dejar también mi cuenta de instagram por aquí abajo porque siempre que youtube me da copyright subo los vídeos a mi instagram así que pasa por allá y sígueme que muy importante también sin más que decir vamos a ver a cnc oh baby yo que pensaba que tú no lo hacía bárbaro todo salió de diferente manera duro bárbaro señores pero que flow más duro tienen christopher vele aquí ese outfit le queda durísimo ese colorcito verde mi gente miren eso 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 mi gente un flow demasiado duro su cabello se ve súper espectacular señores me encanta esa pista mena me encanta ese outfit me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré de ese outfit señores seguimos ellas no me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré de ese outfit chico de miami no me manechaba tus sábanas frías aless rose querían que volviera como la primera vez ok primera vez mi gente que conozco físicamente a aless rose lo conozco ahora por cienció y su voz es muy chévere escucha muy comercial la voz de ese chico me pusieron seguro verdales albaro no entremos en detalles la luz se apagó duro duro me encanta el outfit de Sardiel también creo que está muy chévere vamos a ver aquí la calidad del video ok me encanta señores están muy duros los chicos vamos súper bien mi gente Eric Bálvaro muy duro también este outfit señores es como un terno pero un terno como medio brillantón con una camisa brillante abajo muy chévere el flow de él también es como dijo Ricky Marty tiene mucha facha aérea o sea es un Ricky Marty Eric duro Álvaro Richard duro señores duro el outfit de Richard también señores saben que a mí me está gustando mucho la forma de vestir de los chicos porque no sé cómo explicarlo pero se ven diferentes de verdad que sí señores yo creo no sé ustedes que este video debió salir la primera vez que lanzaron la canción era muy importante que salga el video no sé qué pasó ahí pero de verdad señores de Ciencio no a Ciencio no a los que manejan a Ciencio no vuelvan a hacer eso porque el high de la canción cuando salió de Paqueguaye hubiese quedado ultra mega mejor señores Richard de Sexy señores los muchachos están usando muchas cadenas muchos diamantes hay dinero ya hay dinero chicos ya tú chaves muy duro los chicos le pusieron reggaeton wow esa imagen me gusta me gusta señores el flow de este chamaquito yo sé que Alex Row se va a pegar full señores o sea mírenlo ahora pero va a sonar muchísimo vamos Eri el papi Ricky de Eri como dicen las chicas duro 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 Ciencio ya se le está viendo también a Ciencio más maduro como más como que están creciendo los muchachos saben mientras ellos crecen uno se va poniendo viejo ya tú chaves duro duro hey señores recuerden por favor que yo voy a tener que modificar pausar hay mucha gente que le molesta esto pero voy a tener que pausar por el copyright señores hay países que te aceptan los videos y no le da copyright y hay otros que sí sépanlo por favor besos muy duro Alex Rowe rompiendo el flow también de él está muy bacano yo creo que dieron en el palo con este chamaquito pero estoy enamorado de este outfit señores y todo salió de diferente manera manera está muy chulo cuando me marchas Balba Rowe Christopher Vélez mire esos detallitos que combinan mucho con la cadenita y esto que tiene la ropa no sé si son abejitas o qué pero es que está demasiado duro el outfit señores y el cabello del le combina muchísimo con la ropa pero muchísimo como la primera vez le pusieron reggaetón para que guayes mejor no entremos en detalle la luz ciencia owner quiero que me dejen un corazoncito ahí abajo con el nombre de cada integrante de ciencia o cuál fue el outfit que más te gustó de esta canción ya un corazoncito y el outfit de que ah me gustó el outfit no sé de Zadiel usted pone un corazoncito y Zadiel póntrale Zadiel no se pongan celosas así en C.O.N.E. porque ustedes saben que es el trabajo de Zadiel que la chica ahí le esté moviendo el guri guri mejor no entremos en detalle la luz se apagó de mi dale bailando se olvidan los males de reggaeton ¿qué es? se quitó los brasileños duro Alex Rowe Xenico C.O. ¿vieron cómo rimo eso? muy 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 duro C.O. Alex Rowe C.O.N.E. apoyan muchísimo a los chicos que la necesitan de verdad los chicos de C.O.N.E. necesitan que la C.O.N.E. estén ahí dando like subiendo sus videos pasando sus videos porque ellos aman cantar y aman de que ustedes C.O.N.E. lo amen a ellos quedó bien eso ahí bueno C.O.N.E. me encantó el video creo que está espectacular el outfit de cada quien va con cada uno de ellos se le ve súper bien a los muchachos el outfit que a mí me encantó fue el de Christopher Vélez así que un corazoncito y Christopher Vélez y ya tú chave mi gente recuerda por favor dejar un tremendo like suscribirte activa la campanita de notificaciones y ya tú chau esto es Dash N.C.O. chau 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 chau